bueno parceros hoy la más de una prueba de velocidad a la 200 aquí en la regional en una recta totalmente plana bueno voy a utilizar un gps es muy bueno la verdad me lo recomendaron mucho entonces vamos a mirar vamos a comparar el desfase que tiene el tablero respecto al gps tanto el pase tiene lado que yo sé que las dos que no tienen tanto espacio en el tablero como las otras motos cierto entonces les voy a mostrar el gps que voy a utilizar entonces el gps que voy a utilizar acá ya lo tengo listo y me guarda registro de todo y bueno vamos a esperar entonces vamos a esperar esto de que caló un poquito el tráfico y arrancamos listo muchos saben la motos a reprogramar pero reprogramado originales o sea no tiene filtro cayenne no tiene escape nada totalmente original se reprogramó original y son aquí a ver no van a abrir estarique aquí rica 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 de ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, parceros, como vieron, pues, es TOSPEED de mi DUP200, reprogramada original, ¿listo? Con filtro aire original, moble original, Kia arrastro original, totalmente original, solo tiene la reprogramación. Un AUK original, original, se limita como a 134, 135, se limita la moto a 10.000 y corta. Esta, la logré sacar 144 a tablero, y con el GPS, con el GPS, creo que dio 140 kilómetros a GPS, sí. Por aquí está el registro máximo, acá se puede ver el registro máximo, 140 kilómetros marcó por GPS, y a tablero marcó 144 kilómetros. Entonces, parceros, la verdad, esa moto es muy precisa, la verdad, es muy muy precisa en el desfase, tiene como 4 o 5 kilómetros de desfase, entonces, muy chévere por eso, ¿cierto? Porque nos muestra, nos muestra una velocidad más real en la que realmente va la moto. Bueno, por otro lado, le logré sacar 144 a la moto a tablero, pero no a tope de revolución, o sea, no a las 12.000 RPM, la verdad, había mucho tráfico, ahí pudieron observar que había mucho, mucho tráfico, aprovechaba como los espacios donde podía andar, pero había mucho tráfico, entonces no pude sacarle el máximo potencial a la moto y llevarla a 12.000 RPM, ¿cierto? Yo estoy seguro que si la moto, le hago otra prueba donde pueda andar más, y si la moto la lleva a las 12.000 RPM, la moto puede estar sacando por 150 kilómetros o un poquito más. Y mire que el desfase no es mucho, no es mucho, y esa moto alcanza la velocidad muy, muy rápido por el torque que tiene, entonces, nada, contento la verdad, contento como quedó la moto. En el próximo video les voy a hablar de los otros beneficios que tiene hacerle la reprogramación a la moto, que la verdad son varios listos, entonces, muy contento. Después le volveré a hacer otro tospi a la moto, y hacer un Verso con una Gizer 250, a ver cómo nos va, a ver cuánto le logramos sacar de velocidad final realmente, en otra ocasión cuando tengamos la pista o la autopista más sola, listo. Pero hoy quise como probarla a ver cuánto le podía sacar, sin embargo fue muy buena velocidad, y no tiene para nada casi desfase, muy chévere por eso, entonces, si la moto llega por ahí a 152, un ejemplo, a 12.000 RPM, en el EPS puede estar marcando 148, listo. Yo creo que ahora sí como quedó esa moto, posiblemente sí sea muy pareo con la Gizer 250, o le puede estar ganando a una Gizer 250, listo, porque esa moto no tiene mucho desfase, y la Gizer tiene como 10 kilómetros de desfase, de 10 a 12 kilómetros tiene la Suzuki Gizer 250. Entonces, si en el talero una Gizer, por ejemplo, marca 154, realmente vas como a 142, listo. Mientras que en esta si vas a 154, realmente vas a 149, 150 más o menos. Vamos. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estoy contento con el resultado por ahora de mi duque Nos vemos